Kroos no solo mantiene su firme intención de retirarse en el Real Madrid, sino que abre la puerta a ampliar el contrato actual que tiene hasta junio de 2023. Elegí deliberadamente el periodo del contrato cuando lo amplié por última vez, porque entonces tendría 33 años y esa sería una buena edad para pensar en cómo seguir. No necesito darle vueltas, afirmó Kroos al canal de televisión Sky. Ancelotti elogia a Casemiro, Kroos y Modric, tienen una calidad difícil de explicar, Kroos insiste en que todo se llevará con naturalidad porque la relación con el club es perfecta, esto es una relación increíble que no pondría nunca en juego por algún tipo de especulación, y creo que es el caso de ambos lados. Renovación en Mente Kroos, que mantiene su estatus de titularísimo en el Real Madrid junto a Modric y Casemiro, ya habla de la posibilidad de extender su compromiso en el conjunto blanco. Quiero terminar mi carrera aquí y así sucederá. ¿Cuándo será exactamente eso? No puedo responder exactamente, si eso será en 2023 o uno o dos años después. No nos estresaremos demasiado por eso. Sé lo que tengo en el club y ellos saben lo que encuentran en mí. En algún momento nos acercaremos de manera relajada, puntualizó. Todavía me siento plenamente, pero hay que adaptarse al nivel que el cuerpo acompañe y también debe estar el deseo. Y cuando todo eso esté, nos sentaremos en algún momento a conversar y, si no, todavía tengo contrato hasta 2023, finalizó. Mbappé y Jaland La posibilidad de juntar a Mbappé y Jaland en la delantera del Madrid es una ilusión que comparte el madridismo y también Kroos, por la situación de sus contratos y por su calidad son de los jugadores más interesantes del mercado. El Real Madrid siempre lucha por los mejores jugadores y los dos lo son, pero no puedo decir lo que pasará al final porque no soy el presidente. Pero, por supuesto, son dos grandes jugadores, eso es seguro. Duelo con el PSG Kroos también valore el superduelo contra el PSG en Champions, podría ser fácilmente una semifinal o la final. Vernos en octavos es demasiado pronto, pero solo espero que lleguemos en buena forma y con la menor cantidad de lesiones posible y estemos listos para la eliminatoria.